...identificaciones nuevas, logos nuevos en los colectivos, tal vez sí, aunque no creo que sea de inmediato con todos, sino progresivo. Bueno, ¿cómo se prepara la gente para este cambio? Bueno, nos va a contar de la respuesta que ha dado la gente en la calle, nuestro compañero de tareas, Agustín Aran. Agustín, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Guillermo, buen día para todos. Bueno, sí, pasamos por las diferentes paradas de Plaza Roca y preguntamos qué opina la gente, si era necesario este cambio, si le gusta, si está de acuerdo, si cree que va a mejorar los recorridos, porque la gente nos comentaba que esperan más de 30 minutos y supuestamente con el sistema nuevo esto no pasaría. Entonces, hablamos con diferentes personas. Vamos a escucharlos. ¿Está informada acerca del nuevo sistema de transporte que va a iniciar el jueves primero? Sí, 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 pero me parece que es poca la información. ¿Estás de acuerdo? Mira, mientras que funcionen como lo vienen haciendo, o lo más normal como lo vienen haciendo, creo que sí. Sí, yo creo que, bueno, un cambio venía bien y la única empresa, digamos, que está al mando de los colectivos del transporte acá en Río Cuarto. Sí, 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 he estado viendo, no estoy todo completamente informado, pero sí he estado mirando cómo van a hacer los recorridos. No, no estoy de acuerdo, sobre todo la centralización de las líneas que van a terminar y arrancar acá en la Plaza de Roca. La verdad que no sabría decirte bien cuál es el pensamiento de todo este cambio. Por querer mejorar algo que al final la gente se quejó mucho y nos seguimos quejando y creen que pueden llegar a dar solución. Y mira, no sé, porque todavía no ha empezado. No, no, no sé, yo vivo en el Alberti y no sé qué recorrido va a ser. No, sé que para el Alberti va la letra A y nada más. No sé, si es bueno, no sé, no te puedo decir, si es bueno, estaría lindo, porque dice que van a pasar más rápido, no va a ser tan lerdo. Ahora esperamos media hora o más cada colectivo. Nada más. Me da lo mismo, yo colectivo no me tomo, así que no soy viajero en colectivo. Bueno, esas eran las palabras de alguna de las personas que encuestamos en la Plaza Roca. Podemos ver que hay gente que está de acuerdo, que quiere un cambio por el tema de la demora de los colectivos, y otra gente que está informada, pero como que no le cambia mucho la vida. Sí, habrá que ver, Agustín, respecto de... Todo cambio implica resistencia, no nos gusta, somos todos en el fondo muy conservadores y no queremos, sobre todo en esta ciudad, que nada cambie porque genera complicaciones. Habrá que dar también un tiempo para que este cambio se procese. Yo creo que alguna de las respuestas que te dieron los potenciales pasajeros están ligadas a algo que es de sentido común. Si todas las líneas van a terminar en la Plaza Roca, va a ser un problema adicional, que además no solo será para los pasajeros, sino también será para el tránsito en general, porque va a haber más vehículos confluyendo, o la misma cantidad de vehículos, porque no se suman más colectivos, sino mayor intensidad en las frecuencias, llegando todos a la Plaza Roca. Veremos qué grado de afectación del movimiento del tránsito. Y la otra cuestión que me da la impresión, nosotros como periodistas también tenemos que replantearnos en este sentido, es no preguntar solamente en la Plaza Roca, sino el verdadero problema va a estar en los barrios, en el fondo del Alberdi, en la zona sur extrema, o en el oeste de la ciudad. Sí, ahí contestaba una mujer, creo que era, que vive en el Alberdi y que no sabe qué recorrido va a ser ahora el nuevo colectivo. Sí, yo a eso coincido y agrego también la pregunta más allá del sistema, algo que prometió el municipio a través de su secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bresan, el día 4 de noviembre, habló de fuerte campaña de difusión del nuevo sistema de transporte. Hago esa pregunta. ¿Hubo? ¿Hay una fuerte campaña de difusión? Por supuesto que para eso hay que definir qué significa fuerte campaña. Sí, yo no veo que haya una intensa campaña, no es abrumadora. No, o sea, algún parte de prensa, algo en redes, pero normal, digamos, tranquilo. Sí, 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 creo en ese aspecto que la principal responsable no es la municipalidad, sino la empresa, que es la que... Pero lo había prometido el municipio. Sí, el municipio sí está, creo que, colaborando en esa campaña. Me parece a mí que hay estrategias que se podrían haber apelado a ella y que no han sido utilizadas. Yo creo que, por ejemplo, una cartilla, papel, cartilla de papel. Ya sé, me dirán, uy, qué antiguo que sos, y ahora no hay más nada de papel. Bueno, cartilla de papel porque hay mucha gente que no anda con el celular todo el tiempo en la mano, y hay mucha gente que el celular no lo utiliza con la frecuencia de los jóvenes. Pensemos en toda la sociedad, y sobre todo en los que utilizan más intensamente el transporte. Cartilla de papel con el nuevo diagrama, las líneas, básico, elemental. Y esto yo no lo he visto distribuido. Digamos, hay más campaña del circo que está en la ciudad que de los nuevos diagramas. Y me parece que si buscaban un shock de efecto, ese shock, salvo que nos despertemos mañana a la mañana, y la ciudad esté empapelada con el nuevo diagrama del transporte en la ciudad, insisto, para mí la mayor responsabilidad de esto lo tiene la empresa, que recibe 15 millones de pesos de subsidios mensuales, y que va a tener un negocio concesionado por el Estado. El Estado puede ayudar, colaborar, y controlar. Cosas que eso también se espera que sea un nuevo tiempo, que venga en ese sentido a instalarse en Río Cuarto. Bueno, veremos, estaremos mañana nosotros haciendo nuestro aporte adicional a la confusión general, y veremos en la cancha cómo se mueven los jugadores. El jueves, sí. Cómo decía el jueves, claro. Sí, sí, el jueves arranca, el jueves arranca, sí. Como decía Basile, ¿no? Yo los puse bien a los jugadores. Después se movieron. Vamos a ver. A lo mejor en el dibujito, los troncales y todo lo que viene, y Tutti y Fiocchi, el colectivo de acá, el viaje punta a punta, Río Cuarto, centro de la universidad, es una cosa. Y después, cuando vamos a los hechos, es otra. Veremos. También creo que hay que darle tiempo al sistema. No vamos a, por lo menos en este programa, no vamos el viernes a la mañana, ya decir, no, esto no sirve más. Hay que darle tiempo al sistema para que nos acostumbremos todos. Ahora, y te agrego, estaba pensando cuando dijiste, me venía algo de la universidad, que también habrá que relativizar, al menos el análisis, porque, digamos, diciembre, o sea, es época de examen final, pero no de cursado. Claro, ya terminaron las clases. Claro, o sea, digo, en marzo vas a tener otro movimiento. Exacto. Bueno, por eso ahora que, pero de todas maneras, algunas señales generan cierto grado de preocupación. Por ejemplo, el de la comunicación. Me da la impresión que la empresa no dedicó la inversión necesaria y descansó mucho en lo que la municipalidad puede hacer y la municipalidad no es la responsable. Si la municipalidad concesiona un servicio, que colabore, sí, en la difusión, y que a la municipalidad le interesa que esto funcione bien, porque también las críticas van a salpicarlos de alguna manera, está muy bien. Pero la que tenía que hacer una campaña intensa, inteligente, proyectada, yo no la he visto. Más de lo mismo.